Pena, bañía con su luz de plata, como un sollozo de pena, se oye cantar su canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba. Cuando el silencio reinaba en el viejo caserón, cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio aquel que amaba a un payador, solo para ella cantó el amor. Al pie de su ventanal, pero otro amor, por aquella mujer, nació en el corazón de esta hora más mentao, que un farol en duelo criollo vio, bajo su débil luz, morir los dos. Por eso gimen las noches, de tan silenciosa calma, aquella canción que es un broche, de aquel amor que pasó. De pena la linda piba, abrió bien grande sus alas, con su virtud y sus jalas, hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio aquel que amaba a un payador, solo para ella cantó el amor. Al pie de su ventanal, pero otro amor, por aquella mujer, nació en el corazón de esta hora más mentao, que un farol en duelo criollo vio, bajo su débil luz, morir los dos. ¡Bravo!